Ya tu sabes mi gente, pueden descargar nuestro tema de The Kid and Fantasy, LaSensacionLatina.lea Ya mi gente de España, DJ Leo y mi hermanito DJ J Robulto tu sabes que uno es más de ahí bregando en lo verdadero en los canales El micro, acto al record, cada vez llegando a la letra con algo así, mi gente dura Vienen con unos temas durísimos, hay que apoyarlos, Robulto Tico Flow detrás de la cámara porque uno es más de ahí The Kid and Fantasy, Tico Flow Ya